Algunas de esas personas ahora vayan a hacer ese carnet en este momento. Pero de lo contrario, el hecho de que no tengan el carnet a mano no significa que no puedan obtener los servicios de salud. Pueden ir directamente con la carta de filiación. La familia de filiación de la carta pueden acceder a la finanza y a la filialidad de atención a los cuáles. Como ustedes pueden ver, en diferentes años anteriores, nosotros lo que hacíamos era contratar promotores nuestros. En esta vez lo que estamos haciendo es, a través de los mismos enlaces de solidaridad, progresando con solidaridad, estamos ejecutando este tipo de proyectos. Este proyecto en la primera fase consiste en identificar a todo lo que es la unidad de atención primaria. Con estos rótulos que ustedes pueden ver aquí, donde esos rótulos identifican cuáles son los requisitos que deben tener nuestros afiliados para acceder a todos los servicios de salud que nos presta la red pública. Aquí también, este rótulo, el más grande, es donde nosotros lo estamos identificando a todos los hospitales a nivel de la región. Los 15 hospitales, porque antes comenzábamos con 12. Ya tenemos 15 hospitales, estamos identificados con este rótulo, donde también tiene la misma información. Ya en nuestra región contamos con 122 mil afiliados. Ya una región que completamente tenemos el 49.8% de la población pobre, afiliada a nuestro seguro familiar de salud del régimen social, 49.8%. ¿Qué queremos? El 100%. Nosotros creemos, nuestra meta es el 51% a este año, el 31 de diciembre. Si ya tenemos el 49%, creo que vamos a lograr la meta. Eso significa que más personas tienen acceso a la salud. En el 2007, contábamos con 637 unidades de atención primaria a nivel de la región. Hoy contamos con 136. Este proyecto lo que va a significar es que le va a dar más derecho a personas pobres del régimen subsidiado para que puedan acceder a la salud. La primera pregunta, que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, está en la antesada de cumplir 11 años brindando servicios de calidad hasta 11 años, al inicio de la gestión de la doctora Altegrán, según Juan Marcelino, frente a SENASA. Ahora vamos a dar una capacitación.